A buen ritmo y con los objetivos claros, así han desarrollado los entrenamientos el equipo Real Valladupar Futsalón, planilla de cara al inicio a la Superliga Masculina de Microfútbol 2020, que iniciará a rodar el próximo 14 de noviembre. Los dirigidos por el profesor William Danariño, quien será el encargado de dirigir al grupo en esta nueva página de la historia del equipo vallenato, cumple dos semanas de acondicionamiento físico en las instalaciones del Coliseo Cubierto de Valladupar, alternando con trabajos de recuperación en piscina y con algunas valoraciones físicas, cumpliendo de manera rigurosa con los protocolos de bioseguridad aprobados entre la Federación de esta disciplina y el Ministerio del Deporte. En estas dos semanas que hemos venido trabajando con el equipo profesional de fútbol de salud de nuestra ciudad, pues se ha evidenciado cosas muy importantes, a pesar del tiempo de pandemia donde poco hubo actividad física por parte de ellos, no se ha notado mucho esa deficiencia en ellos, los trabajos han sido muy buenos, han sido receptivos al trabajo que se ha propuesto y que se ha llevado a cabo con ellos en estas dos semanas y esperamos que el equipo, para lo que ya nos faltan dos semanas también, para comenzar el torneo, pues esté a punto con los jugadores que también nos llegan de afuera. Real Valladupar integra el grupo A del certamen organizado por la División Nacional de Fútbol de Salón, junto a los clubes Visionarios de Cincelejo, Caporos del Sinú, Ocaña FDS, Atlético Tiburón, Bolívar I FSC, Unión Santander y Distrito de Barranca Bermeja. En los próximos días se realizará el lanzamiento oficial con el fin de dar a conocer las diferentes sedes y detalles del campeonato. Real Valladupar somos todos.